Hola, soy Alba Guerrero, monitora del Taller de Historia de la Pintura en Murcia. En este taller haremos un recorrido con las principales expresiones pictóricas, desde las pinturas rupestres hasta las vanguardias más actuales y el arte contemporáneo en la región de Murcia. En el taller conoceremos a pintores, obras, estilos y técnicas que se han desarrollado a lo largo del tiempo en nuestra región. Para realizar el taller no necesitas conocimientos sobre arte, solo necesitarás tus ganas de aprender y tu interés por la cultura. ¡Te esperamos!